Llega hoy al Cantón Palca A descansar un poquito de sueño Y las Cholitas también Este tema lo canta María Antezana Con la Cholita Arminda Oye, mamacita Yo quiero ser como una sosa Que nunca sea machita Yo quiero ser como una sosa Que nunca sea machita Así que dame todo el tiempo Jovencita solterita Así que dame todo el tiempo Jovencita solterita Y para las Cholitas solteras Muévanse Muévanse Sexy, sexy Esa muertita Sexy, sexy Una muertita Y la voz Inconfundible De las Cholitas Del Del amor Para ti De las Cholitas Si performances La vida De las Cholitas Zy, sexy de las Cholitas En la vida Tanto Y el músico En el baño ¡Cumbia! 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 ¡iptudo! ¡Mango! ¡Para ti! ¡Tigre! ¡Cholita! ¡Comade! ¡Comade! ¿Qué dice Tigre? Yo quiero ser como una sosa Que no la hace machita Yo quiero ser como una sosa Que no la hace machita Así que dame todo el tiempo Jovencita solterita Así que dame todo el tiempo Jovencita solterita Para mi cuñada Noemi Quispe ¡Un abrazo! Para mi querido compadre Edgar Sosa ¡Bienvenido! ¡Las Azucenas! Suena, escucha, escucha Y siéntelo